Y la alegría en este caso de los hinchas de Racing con su máximo ídolo, que es Diego Emilito. Diego, festejaste mucho recién con tus compañeros, era el partido a ganar. Sí, sí, era un partido súper importante para nosotros. Era el partido que no daba la chance de seguir prendidos en el campeonato. En el caso de no ganar hubiese sido complicado poder alcanzar a la Nuz, porque no lleva muchos puntos de diferencia. Bueno, hoy entendimos que era un partido importantísimo y lo jugamos de esa manera. Es el máximo goleador de Racing en los últimos 40 años, 58 goles. ¿Significa algo para vos? Es orgullo, orgullo. Realmente es una alegría muy grande, sobre todo disfrutando los últimos meses que me quedan de fútbol. Así que estoy feliz, estoy feliz por este grupo, porque compite cada partido como si fuera el último. Y bueno, por eso la gente está como está. Un día muy emotivo para el hincha de Racing, desde el comienzo del partido. Sin duda, un día muy emotivo. Está claro que el triunfo se lo queremos dedicar a Roberto y a su familia. Ha sido un emblema para nuestra institución, nos ha dado muchas alegrías. Un gran tipo y la verdad que va a ser muy duro sin él. Como te digo, dedicarle la victoria y un fuerte abrazo a toda la familia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.